El otro día que me fui yo pues a Roma, verdad, a conocer la Santa Sede, ahí llegué yo y iba yo caminando, pues en la escalinata, verdad, de la Capilla Sistina, ahí andaba yo caminando y que me resbalo y que me meto un sopapo ahí en la boca y... Llegó un padre que estaba allí junto con el Papa y me dijo, Bonasera, señor. Bonasera, es buenas tardes en italiano, verdad. Bonasera, señor, dije, muy bonita, pero bien resbalosa. Bonasera, dijo, le gustó el Vaticano, me gustó el Batimóvil y el Vático, pero porque eso de la película estuvo muy suave, que andaba yo ahí, pues ahí paseándome y todo, dije, oiga, ¿y qué lo trae por acá? Dije, pues mire, yo nomás traigo mi cagaja de píldoras anticonceptivas, ¿para qué? Dijo, pues para ver si la Santa Sede. Porque ya ve que a uno le platican, le dicen, y es que pues entonces uno se saca de onda, el otro día me dijeron, oiga, ¿usted por qué está tan triste? Y te dije, pues es que mire, yo estoy triste y estoy medio enojado y molesto porque, pues mi mujer canta en la regadera.